No sé si se lo... Mira, no... Ha muerto. Pero si os fijáis, muere. Y fijaos como el compañero le dice, pero hombre, ¿cómo te mata ese? De primeras. Antes de seguir, quiero avisaros de que en Eneva tenéis envío gratuito en todos los juegos físicos que compréis hasta el día 13 de mayo. Cualquier juego os saldrá con el envío gratis. Y si queréis vender, aprovechad ahora, porque os los comprarán más fácilmente. Yo mismo he puesto varios juegos a la venta y ya he vendido 5 de ellos. Os dejo mi perfil de venta y los enlaces en la descripción de este vídeo. Agárralo bien, brother. Hay una cosa que ha ocurrido en la ciudad de casi 30.000 habitantes de Nobiligure. ¿Cómo? Que yo no lo conocía. Yo tampoco lo conocía. ¿Qué pasa? He visto una noticia en los foros de coleccionismo italianos que va a suponer un cambio en los videojuegos retro en YouTube, como lo conocíamos, ¿no? Pandora Vox, Il Piccolo. El diario de la provincia de Alessandria, ¿vale? 8 de mayo de 2022. Domingo, hoy mismo. Bueno, esta es de 6 de mayo la noticia, ¿vale? Guardia di Finanza. Esto debe ser la Guardia Civil. De allí, de Italia, ¿no? La operación de la Fiamegade ha realizado 8 denuncias. Confiscados más de 1.000 consolas con videojuegos piratas. ¿What? Flipa. Y aquí la Guardia Civil, bueno, les voy a llamar la Guardia Civil, ¿vale? No es la Guardia Civil, es la policía italiana, pero voy a llamarles Guardia Civil, ¿vale? Para que quede en la... Y aquí tenemos una foto que, si nos la ponen el día 28 de diciembre, nos creemos que es una inocentada, ¿vale? O de ley peaceful. Pero no, no es fake. Es la Guardia Civil italiana jugando al Pandora... Es que es limpante. Jugando al Pandora Box 11, ¿no? Pandora Box 11. Y tengo aquí traducida la noticia, ¿eh? La he traducido. Se ha incautado de más de 1.000 videoconsolas en las que se almacenaban más de 3... Yo creo que se equivocaron en la cantidad. Dicen, más de 1.000 videoconsolas con más de 3 millones de videojuegos pirateados. Ojito con esto, que las cifras, cuando hablamos del mundo de las consolas chinosas, son muy altas, ¿eh? Ya sabéis los cartuchos. Gracias que no cogían ningún cartucho de Famicom con 9.999.000, porque si no, ya los millones ya nos desbordan, ¿no? 8 personas denunciadas por infracción de derechos de auto. ¿Quién ha sido denunciado? ¿El que importa? ¿El que exporta allí el chino que está en AliExpress? ¿O el Tuber, Biohunter o Virtuanestor que son los receptores para hacer sus mierdas de vídeos en YouTube? ¿Cómo podemos explicar esto? Como parte de la constante actividad encaminada a combatir el fenómeno de la falsificación, ¿no? La Guardia Civil, ahí, mirad este que está ahí, auténtica pose de militar, ¿eh? ¿Firmes? Ahí con las Pandoras Box y las consolas chinosas de Satanás, ahí están, ¿eh? Se concentraron en la comercialización de una videoconsola denominada Caja de Pandora. A ver, han tardado un poco, ¿no? Porque están en la versión 11, o sea que, imaginaos, ¿eh? Puesta a la venta en todo el territorio nacional por un conocido canal de venta online. Uno de los detenidos será el canal de venta este que las importa de AliExpress y las vende allí en Italia, ¿no? Y ahora, atended a esto que esto no tiene desperdicio. De las investigaciones técnicas realizadas, se comprobó que algunos juegos de los juegos instalados eran atribuibles a algunos personajes conocidos como Superman. O sea, han hecho una investigación técnica, ¿no? Es que es mundial. Aquí jugando al Super Mario Bros. Esto yo creo que era la prueba técnica, ¿no? Para saber que estamos ante Super Mario. No sé si se lo... Mira, no... Ha muerto. Pero si os fijáis, muere. Y fijaos como el compañero le dice, pero hombre, ¿cómo te mata ese? De primeras. Y aquí esto ya sí es una mierda. Bueno, vamos a ver. Les debemos... Bueno, ya era hora, ¿no? Que la policía pusiese cartas en el asunto. No puede ser que sigan vendiendo esta mierda y quedarse la gente impune, ¿no? No por el hecho de derechos de autor, sino por estas tremendas shit que le encaquetaban a la peña, ¿no? Algunas de estas cosas las he tenido yo en el canal y son shida, ¿eh? Shida, pero serio. Dan cáncer de ojo. Este típico stick HDMI para jugar inalámbrico a juegos de NES con input lag en nivel Real Madrid. Y después esta que tiene una cruceta de Satanás, ¿no? La cruceta chinosa de Satanás. Y aquí tenemos las cajas, los tuppers, ¿no? Ahí tenemos a los funcionarios de la huelga civil, ¿no? Italiana metiendo en el vehículo oficial lo que son las Pandoras Box, una detrás de otra. Terrible esta noticia. Muy importante porque esto suena a chiste, ¿no? Pero puede darse el caso de que, bueno, otras policías, ¿no? Otros ministerios, otros países, pues empiecen a meter mano a las chinosas. Bueno, pues no sé qué pasará. El caso es que yo he dejado de hacer en el canal las chinosas. Y ahora mismo, pues, el único que puede estar preocupado es Tuber Viejuner. Le preguntaremos mañana, que mañana estará en el canal. Mañana. Ahí está, Tuber grandioso, don Tuber Viejuner. Por fin con nosotros. La gente te ha ido comentar que yo ayer he dicho que podrías llegar a estar detenido. Porque, como ves, la Guardia Civil en Italia ha detenido, bueno, ha detenido, ha incautado un stock grande. Aquí lo veis, de Pandoras Box. Aquí están los funcionarios de la Guardia Civil italiana. Pues con un set de consolas chinosas, plasticosas, bueno, de lo que nos gusta a nosotros, ¿no? Tuber, una cosa... Mandanga de la buena, sí. Mandanga de la buena. ¡Ole! No sé si has tenido ocasión de ver esta noticia. Pues no la vi hasta que no me lo comentaste. ¿Sabes? Es una noticia simplemente de, bueno, que ahí a veces pasan estas cosas, ¿no? Que confiscan material de este tipo. Aquí en España no se ve tanto. Yo creo que antaño sí que se confiscaba más material estilo para hacking de consolas, para Nintendo DS. Ha habido acciones aquí, pero hace años. Lo del tema del Pandora Box este que comentaba en la prensa italiana, aquí, que yo sepa, no ha pasado. Aparte a mí, ¿qué coño me tienen que decir a mí? En la noticia y el stream de ayer era un poco en clave de humor, ¿eh? En clave de humor. ¡La coña! Era en clave de humor. No vayáis a esperar que estos dos funcionarios, bueno, viendo la situación que han detenido ahí las Pandoras Box como si fuera un kilo de cocaína, ¿eh? Cuidado con esto. Viendo esta foto, podría llegar a que irrumpiesen ahí en el local de Tuberville Hunter, en el estudio, y te llevasen detenido ahí. Yo a mí me lo puedo imaginar. Oye, oye, no me mientas. Alguna Pandora Box sí que tienes, ¿eh? No, ahora mismo no. No, pero ninguna chinosa de esas con multijuegos. Alguna en Beric sí, alguna consola en Beric sí que tengo todavía. Ah, ahí, ahí, hay roms ahí dentro, ¿no? Y hay roms ahí dentro. Sí, sí, sí. Ahí vemos a los funcionarios jugando al Super Mario. Sí, sí, señor. Pero bueno, ahí está el clon de la beta. Esa consola es muy plasticosa, ¿eh? O sea, esto tiene mala pinta, ¿eh? Mucho, tiene muy mala pinta. Pero bueno, Tuber, o sea, que no tienes problema. Es decir, no tienes miedo, ¿no? De que vayan a tu casa a detenerte. No. Vale, vale, vale. O sea, bien. No, no. No.